Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy estamos acá ya un día de lo que es la final internacional de Supremacía en sí. Bueno, mi nombre es Ross Svertz, acá en Santa Bolivia, en el blog de Rodolfiño Blog. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que fue la final de Supremacía en sí en Bolivia, ya que tenemos a uno de nuestros representantes, Duncan, quien está en Perú, exactamente en este momento. Y vamos a ver un poquito, vamos a ver una reacción de esta final de la cual él salió campeón. Que puedan tener una pauta de lo que pueda hacer mañana en este evento internacional tan importante, porque hay bastantes MCs y Freestylers que lo hacen bastante, bastante bien. Y Bolivia ha participado en varios eventos, pero aún tiene algo no pendiente, como es pasar una ronda en un internacional. Y generalmente siempre nos quedamos en octavos, esperamos que esta vez se logra algo. Pero vámonos a este video reacción de la final de Supremacía en sí en Bolivia. Silencio, vamos a ver tiempo, en 3, 2, 1, tiempo. Oye Duncan, eres de los mejores del país, reconozco que apoyas la movida del fin, eres de los más cabrones, mi querido Duncan Dix. Ya no se cruzaba, estaba hablando de ti. Ah, me confundí en las improvisaciones, claro que ahora él le chupa huevos en sus publicaciones. ¡Oh! ¡Oh! Mata el estilo libre, traigo una goma y me salto en el calibre. ¡Wow! ¡Todo nueva! ¡Qué verso estructurado! Te juro que tienes un pequeño que nunca me había olvidado. ¿Hablas de Gimla, Pascot? ¿En serio, tarado? Si podemos ver que el vestido de Duncan es más destacado. ¡Oh! Pero no porque yo lo había pedido. ¿Pues ahora están destacados? ¿La veo consentido? ¡Oh! ¡Lo puedo bajar con los versos! ¡Esto es Marvel! ¡Bienvenido al multi-universo! ¡Oh! ¿Multi-universo? Eso está muy claro. Se puede confundir, porque están de varios lados. No ves que el universo, que te queda mal parado. Claro, aquí tenemos a la herencia del antiflango. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ingenio! Si esa me lo han dicho. Bueno, ahí tenemos nuestra primera reacción respecto a esta final. Es que va bastante calmada, de lo calmado a lo fuerte. Y ahí vemos a Duncan, quien es un freestyler que viene del departamento de Sucre. Que he tenido la oportunidad de conocerlo en el evento BDM del año pasado, en la final internacional, en la final BDM de Bolivia. En el cual también hacía alusión, ¿no? Ya que nosotros visitamos ese lugar de Santa Cruz, apoyando, ¿no? A lo que es el campeón de Pando. Y nada, una buena persona, Duncan, y de tiempo también lo veo, ¿no? Que ha logrado bastantes cosas. Y uno de estos logros de este, que es la Super Maestría en Sibolivia, que se dio campeón este año. Y mañana es la final, o este domingo en este caso, en este domingo 25 de agosto, para aquellas personas que puedan ver el video. Bueno, seguimos viendo la final. De primera nota. Aparte que se la tiraron al periódico, al pedazo de mierda. Vas a disculpar de tu representación y nos dimos cuenta. Y eso se nota. Sí, me fijaste a Trujillo, perdí con el Jota. Pero después también me fui a la plaza. Es que él te amenaza como si fuera a Fuerza y ganara el Jota en su casa. ¿Te ganaste? No lo hiciste, bro. Es un desastre en el microfón. ¡Recogió las plazas de Perú! Me dice este hermano, Carlos Spicer, o JTJ de la mano. Ah, pero con la rima la con el duro. Le tiras al JTJ después de que te invitó a Gondor de oro. Pero, ¿en serio? ¿Quiénes estos exponentes maricas y huevos que tiran a la gente cuando no está de frente? ¡Tiempo! ¡Eso fue la primera ronda! ¡Conta Ruyo, gente! ¡Estamos en la final de la Suprema CMC! ¡Eso! ¡Ahora no soy él! ¡Cuál va a ser la segunda ronda! Ahí teníamos las acapellas entre Duncan y el otro freestyle en esta final de la Suprema CMC. En el cual se nota que ya está subiendo de tono. Y Duncan respondió como se debe en esta batalla. Aunque el otro en sí también tiene lo suyo. En cuanto a lo que siempre puedo hablar es que creo que falta flow de ser más frío. En cuanto a los punchline y demás que se necesita para lo que es cristaliar en batallas internacionales. Vamos, seguimos con más supremacía MC Polipiado. ¡Gracias! ¡Atención! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! Pasen ocho cuartos, tres salidas por MC, con dos temáticas, con dos temáticas. Una temática es guerra, guerra, y la segunda, publicidad. Una temática es guerra, y la segunda, publicidad. Muy bien, Villarro, sube el cinturón. ¡Se acuerdan! 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 de música, de verdad, es el episodio de la publicidad en el rap, en serio, tu de cagarte, a fin de la tarde, cambiaste por mi cancha, por el polvo, mamá, hombre, perro, te conocemos de chaperos, y en ese salto dijiste que en el centro eres primero, pero no, no, tu interludio, por el primer paso cuando dice el ingenio, te abaste mal, por favor, en las instrumentales, con una obra de publicidad, que fuerte se metió, contra sus irreales, perro, mira como no es capaz, mira como el alimento, yo siempre tengo la gana, por favor, hablo al destruyoso, querido copal, que tome las cargas y la ciudad de la paz, tiempo, 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 y la ciudad de la paz, tiempo, 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 ahora si viene la tercera, y hoy lo ronda, ¿quién se lo lleva? ¿quién se lo lleva? ¡Ale, gente, un fuerte ruido para Chinchón! ¡Un fuerte ruido para Chinchón! ¡Presistivo! Tercer y último round, dos minutos, cuatro por cuatro con situación, y la situación es, ¿por qué tienes que ir a combatir su turningvin internacional? ¿Por qué? ¡Suelte a esta muerte! ¡Suelte primero a caballos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I. Solo me diga, solo me diga Si sabes de que un partileto No es pornómico de puta, esto es por talento A todos los perros que me están limitando esta carta Revido con tu misma que tu hija Esto encierra de ojos y el saludo que basta No hay que ir para dejar la barca Pero sabes que en esta ocasión No merece ir porque será un eterno en ese millón Véjate a mí, ha repuesto para la jova Y mostrante el país, mierda lo tomo y la broma Pero ahora tu no lo has clavado Lo del país, tu también lo has fallado Eso dice Pedro, la primera compuesta Si acabo de metido, acepta esa apuesta ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡No! ¡Quiero un grito para el chencio! ¡No! 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 ¡Quiero otro grito para... ¡No! 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 con la cuenta de todos y todos los ojos ¡No defiendes! ¡No defiendes! ¡No defiendes, no defiendes! ¡No 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 defiendes! Ya estamos hoy las 4 de la tarde, o 3 de la tarde de Crump y vamos a intentar hacer una importance en vivo en eso que es la supremacía en un sincripción así que estamos aquí armando lo que este vídeo y demás nada un gran saludo a todos visiten mi blog que es ronofiño blog acá está en Bolivia Roloxibert suscríbete si es que gustan de ver estos vídeos servidor acá Roloxibert en San Bolivia vamos a empezar a opinar y hablar un poco de lo que es el rap boliviano y el rap internacional saludos paz y respeto y